El Hielo del Sur y por un seco y extenso desierto en el norte, bordeado al oeste por el océano Pacífico a lo largo de más de 5.000 kilómetros y custodiado en el este por la majestuosa cordillera de los Andes, Chile tiene un clima privilegiado y es un país que avanza a paso firme hacia el desarrollo. Esa misma condición insular que también tiene Chile, lo mantiene libre de plagas, pero con estas barreras naturales, el océano, la cordillera, el desierto, el polo sur, probablemente Chile se mantiene entonces casi como un país orgánico en términos productivos. Estas condiciones entonces hacen que Chile pueda ser considerado hoy día el paraíso de la viticultura internacional. En su fértil valle central, a lo largo de 800 kilómetros, están los valles de Casablanca y Aconcagua, Maipo y Rapel, Colchagua, Curicó y Maule, así como los valles de Itata y Bío Bío. Aquí los microclimas y los suelos potencian el óptimo desarrollo de distintas cepas. Chile está libre de filoxera y en la punta de cada hilera se plantan rosales que actúan como alerta temprana ante el ataque de cualquier enfermedad. Con una tradición que se gestó a mediados del siglo XVI, los vinos de Chile fueron llegando a la mesa de los expertos del mundo. Y esa tradición está hoy unida con la más moderna tecnología para producir vinos de excelencia que se exportan a más de 90 países en los cinco continentes. Confundida entre Merlot y Cabernet Franc, esta antigua y valiosa cepa de carmener se conservó en Chile. Aquí hay una planta que tiene un follaje muy sano, muy bien, bonitos racimos y bien formados y buena carga. Es una demostración de lo bien que se adapta y por qué realmente el carmener ha sobrevivido en este país. Forma de reconocerla, dentro de la forma de la hoja, además de los ángulos, de las venas, de los senos peciolares, que son estos espacios que hay aquí, el carmener tiene este diente que lo identifica. El carmener es tu especialidad en Chile. Muchos producernos producen un carmener muy alta calidad, un carmener pura, yo quiero carmener, un montón de carmener. Bien, excelente. A la antigua tradición se sumó hace más de 20 años la prestigiosa Casa Española de Bodegas Torres y se inició la revolución tecnológica del vino chileno. Nosotros buscábamos una tierra en América para invertir. Yo recuerdo que al cabo de pocos días de recorrer el Valle Central ya empecé a decir aquello de que esto era un paraíso de la viticultura, unas condiciones excelentes, el clima, los suelos, la gente muy experta. Entonces, la verdad que nos decidimos enseguida. Y en un par de viajes más, llego ya por fin a materializar la compra del Fundo de Santa Digna. Y aquí estamos. Llevamos ya más de 20 años y estamos muy contentos. Las exportaciones marchan bien. Inversionistas de Europa y América están hoy participando en la producción del vino chileno que se consume en todo el mundo y que año tras año acumula más medallas en los certámenes mundiales. ¿Por qué Chile? Nosotros descubrimos a fin de los años 80 que Chile fue un verdadero paradiso para la viña. Significa que producimos vino aquí en Chile que es un vino absolutamente biológico y vino natural. Es exactamente lo que la gente en el mundo está buscando ahora. Tenemos aquí en Chile, como no hay filoxera, la suerte que hay algunas viñas que viven de 100 a 120 años. Es absolutamente excepcional. Es el único país del mundo cuando sabemos que en Europa una viña vive entre 30 y 35 años máximo. Estamos orgullosos de participar en el desarrollo de la industria de la vina chilena, pero pensamos que también ayudamos o participamos en mejorar la calidad y, espero, el prestigio de la vina chilena. El ciudad chileno con su tierra y el clima chileno muestra muy bien la tipicitad de la variedad con este típico olor de pimiento y con unos taninos bien estructurados que viene muy bien, con muy buena calidad y va a tener mucho futuro. Es un vino de gran reserva meló, de la cosecha del 99. Es un vino que tiene un muy bonito color, es a mi juicio un rojo ciruela. Es un vino de fruta muy madura. Este Cabernet Sauvignon 99 tiene rojo denso, gran nariz, como a mentol, al criptus y también a fruta roja, como el casis. Es un vino también que permanece mucho tiempo en la boca. Con razón, este vino se sacó la media de oro. Tener un abanico de posibilidades de cepaje que puedan adaptarse le permiten a uno tener una paleta de pintor más grande al momento de hacer los vinos. Es fantástico tener muchas variedades. Hablamos nosotros de uvas bien iluminadas, racimos con película bien tinta y eso va a significar, con la extracción que se hace durante la fermentación, esos polifenoles son antioxidantes y se producen en la uva para proteger el grano de los rayos ultravioleta. Nosotros los traemos durante la vinificación, pasa al vino tinto y a nuestro cuerpo es un beneficio porque nos protege del envejecimiento celular. A nivel tecnológico, casi todas las viñas están en niveles y estándares de calidad muy altos. El secreto está en la viña. Entonces, cuando uno está haciendo un esfuerzo para conseguir la mejor uva, lo que tiene que conseguir es que esa uva se exprese en el vino. Esta es una zona de clima mediterráneo con una buena exposición solar y además, como ventaja competitiva, es que por la noche refresca. O sea, hay unas diferencias de temperatura de más de 15 grados. Gracias.